¿Qué pasa Minofilos? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis bien, seguro que estáis bien, seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas. Hoy os traigo un vídeo muy bueno, muy especial, es una conferencia que dio Josep Roca sobre el cambio climático y algunas cositas más. Está muy interesante, perdonad por la calidad del vídeo porque no es muy muy buena, pero lo que importa es lo que dice, el sonido está muy bien. También es un evento que es una cata, una cata que hizo Josep Roca, explicación a cada vino. Está muy muy bien y espero que os guste. Vamos a verlo. Él les va a contar la de hoy, vinos, incendios y policón tubo. Con todos ustedes, Pito Roca. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a los que habéis dedicado ese tiempo a escuchar y sobre todo también a entreteneros bebiendo vino. Bueno, antes que nada agradecer a la organización del foro, la confianza plena que tienen en mí, el tiempo que pueda dedicar a poder ser mensajero de mucha gente que está detrás de esas botellas. Gracias también a Quinturo Enfinigil, que me ayudan en todos los soportes que veréis a nivel de construcción de las presentaciones, con los que probablemente yo no estaría con una sensación mucho más tranquila del que hoy estoy, evidentemente. También gracias a los alumnos de la Escuela de Hostalería. Gracias a todos. Alumnos, muchas gracias. Alumnos, muchas gracias. Profesores, muchas gracias. Luis Coel, Luis Luis Ilarzau, muchísimas gracias por hacer que todo esto tenga una logística y una estética y un oficio y una actitud realmente interesante que también respon a los valores que se meten en una Escuela de Hostalería de la que nosotros en somos. En somos de ingenieros domésticos, todo eso que son, tengo a ver con todo lo que me han presentado en los ojos de la vida. Bien, la verdad es que hoy será una cata que intentará, yo digo, interpelar, plantear dudas, crear espacios de silencio, poder hacer provocación, quizás también desde una idea de que sea una herramienta violenta, por definición, pero también a la vez cuidadosa y también tierna. Me gustaría acercarme también a un mundo en el que también cuando buscas en el vino aromas, matices, estructuras, elementos físicos, químicos, moleculares, correspondencias tangibles de construcción gustativa, encuentras también un elemento que tiene que ver con el pararte a pensar qué hay detrás de esos elementos físicos, componentes, que podemos incluso atrevernos a describir y intentar descifrar, pero detrás hay una parte para mí mucho más abierta, desde hace tiempo ya no me interesa el vino como una mera construcción gustativa, sino como una idea de construcción reflexiva, qué hay detrás, quién está detrás, qué le han hecho para que sea así y qué geografía física y qué geografía humana esconde detrás un vino. En este sentido, veréis primero las primeras imágenes de libros con los que de alguna hora yo intento acercarme a una visión un poco más amplificada, probablemente a lo que responde aquí y a esta visión de esta cata de hoy tiene que ver con mi visión más holística de la vida hoy, esa idea correlacional que intenta mostrar esta parte de filosofía y de cómo cuando lees filosofía ves los filósofos antiguos y nadie se planteó el cambio climático, nadie se planteó en ese proponerse pensar ideas de la destrucción del planeta. En la filosofía se ha hablado de guerras, se ha hablado de condición humana, de razonamiento, de idealismo, de la muerte, del mal, hay mucha experiencia en ese tipo de destrucciones, pero no hay experiencia filosófica en ese punto de la idea de la era planetaria con esa condición humana y dónde estamos, que ya no estamos en un mundo que podamos descubrir y abandonar, hacer o deshacer, sino que estamos en una situación de destruir y destruirnos juntos. Y esto, yo digo, crea inquietud. Ya no depende de pequeñas soluciones pragmáticas. Hoy ya es un elemento que tiene que ir un poco más allá de esa idea. Como humanidad y como especie nos planteamos nuestra condición humana. Y no lo podemos hacer de una manera individual, lo tenemos que hacer de una manera probablemente mucho más diversa. La diversidad es una palabra que me interesa y que aquí irá saliendo. Y como desde la sumillería, porque en definitiva nosotros somos narradores de historias, narradores de cuentos, vendedores de felicidad, pero otras también somos personas que podemos tener esa capacidad de reflexionar sobre qué hacemos y qué servimos y por qué servimos y cómo lo servimos. Desde la sumillería o desde el mundo del vino, porque también es un reto para la gente, sobre todo, que hace vino. Como una más de las voces singulares, quiero afrontar esa idea desde el sabor, desde la insipidez, desde la ciencia o de la conciencia, desde el costumbrismo o antropologías que son cruzadas, la idea de los monopolios y la idea de los monocultivos. También de bits y las intervenciones genéticas, la diversidad agraria, capitalismos, precios justos, autenticidad, qué es autenticidad en un vino, qué es homogeneidad en un vino. Pero sobre todo abrir a partir de las uvas y su transformación, ese pensamiento global. Esas razones que para mí son comunes y que intento reflejar en esas palabras sintetizadas de Marina Garcés, una filósofa activa, activista, de pensamiento potente y que hace un ilustrismo radical, podríamos decir. Y que realmente interpede y me parece interesante. También me parece interesante, y son las personas que me parecen referencias, es un filósofo, él ha trabajado con casa, sabéis que en casa tenemos el restaurante, tenemos la Masía, en la Masía hay un espacio transversal, donde tenemos diálogos con distintas disciplinas. Pues si no hemos querido renunciar a también estar restableciendo contactos con filosofía, y pedimos a Jordi Pijén que nos explicara cómo los veía. No entendía nada, como un restaurante de lujo, se acerca a él para entender que es un acercamiento filosófico. Pero es verdad que hoy en la gastronomía se expande el código ético, hoy ya no solo damos de comer, la gente dice que viene a buscar experiencias, es posible que vayamos mucho más allá de la artesanía y quizás, no sé si el arte, pero sí las emociones están a flor de piel en un restaurante, hay muchísimos restaurantes donde la gente nos dedica tiempo. Y ese tiempo también tienes que conducirlo con una idea de qué haces, dónde estás, desde el punto de vista filosófico. Pues Jordi Pijén es alguien para mí referencia y que él ha ordenado toda la obra de Raymond Panikkar y que podéis recoger todos los fragmentos de fragmento editorial donde hay enciclopedias realmente llenas de sabiduría. Y él es un personaje que aboga por esa idea del postmaterialismo y que lo hace desde una manera muy interesante para mí. Esa idea que él defiende y que de alguna manera no solo lo defiende él, sino que son elementos importantes que tienen que ver con la realidad de la vida. Y la vida hoy ya no solo es una vida humana, sabemos que los animales tienen vida, pero también es verdad que hoy ya se ha comprobado que tienen inteligencia, las plantas tienen inteligencia, animales tienen inteligencia, y los microorganismos unicelulares tienen inteligencia, y tienen capacidad de sensibilidad y tienen capacidad de percepción. Todo esto no lo sabíamos como no sabíamos nosotros que teníamos sentimiento en el corazón. O como pudimos demostrar con un trabajo en el Bailebron hace dos semanas, que cuando te comunican lo que comes, te sienta fisiológicamente mejor. Todo esto hace también que nuestra correlación con el entorno sea un poco más abierta, y en la que podamos comprender que no hay inteligencia artificial. Aquello de los ángeles y los robots. Nosotros tenemos ángeles y trabajaremos con robots, pero los robots no van a poder pensar. Siempre se dan ecuaciones, fíjense, muy técnicas, muy cerradas. En cualquier caso, esta es una parte importante para mí, y de pararnos a pensar con esa idea de la conciencia, esa idea de la ecotopía, y esa parte para mí importante de las leyes de la ecología. Otro pensador importante que me aporta esa idea de que no hay ningún alimento que sea barato. Todo tiene movimiento. Ningún producto es gratuito. Nada desaparece. Se va a otro lugar. Todo está conectado. Y también esta parte última, como un mensaje. Y es que la naturaleza golpea la última. El hombre interviene a la naturaleza. Siempre te coloca en tu lugar. También manda a la Shiva, otra persona que le inspira muchísimo, una activista feminista que ha tratado. Ella había estudiado energía ingeniería nuclear. Se asustó de lo que estaba provocando y se fue a la otra parte. Ella es una de las activistas importantes que defienden esa idea de la diversidad, de las semillas, de las que probablemente aquí, cuando estamos en un foro gastronómico y buscamos la singularidad, la diversidad, estaremos todos de acuerdo. Ella es una de las grandes defensoras y esa parte también de activar puntos de acercamiento, de conocimiento que para mí luego van haciendo un pozo que luego intentaré destilar de alguna manera. Banda Nashiva y cómo superar la era del petróleo. Para esa visión holística, esa visión que ella dice de justicia ambiental, ella trabaja y dedica su vida sobre todo a luchar contra Monsanto y contra todo lo que ha hecho en este trabajo, la idea de los transgénicos en India, concretamente en ese espacio. Pero también reflexionando sobre esa realidad, entre lo que es necesidad de alimentación y justicia social, justicia medioambiental y justicia también de una alimentación más justa, desde la idea del precio justo, que también probablemente lo iremos encontrando, lo iremos viendo y os lo iremos aportando en distintos espacios. También el mundo de la comunicación, el mundo de la formación, de la información y la relatividad del rigor hoy en el mundo también de lo que es el mundo de la comunicación. También esta parte de cómo puede haber cortinas de humo sobre el cambio climático y cómo hay una parte también de gente que trabaja y focaliza la opción para poder negar esa idea del tratamiento global. En cualquier caso, ilustraciones de libros que me sirven para poder acercarme de una manera un poco más profunda a esa duda que tienes siempre sobre si hay o no hay cambio climático y qué hay detrás de esas interrogantes. En cualquier caso, él denuncia que es una historia de traición, de historia de egoísmo, de codicia, de responsabilidad, de una magnitud ética. Esta frase probablemente sería la que podríamos decir hoy a partir del Tratado de París, donde también se decidieron cosas y luego probablemente con las acciones de algunos gobiernos que se han quedado más en el tradicio. En cualquier caso, ideas de reflexión sobre el cambio climático y sobre esa idea de que probablemente ya desde inicios del siglo XIX hay gente que está hablando de modulación, de cambio, de rectificación sobre el cambio climático. Joseph Fourier, en el 24, un matemático físico francés, ya postuló el efecto invernadero, este que ahora estamos hablando, esa capa de ozono. Pues en ese tiempo ya hablaba de esa idea de efecto invernadero en la autorización, en este caso, en la interferencia del dióxido de carbono. Aquí lo vemos como también en 1850, John Tyndall, físico irlandés, descubrió una manera efectiva de comprobar y medir capacidad de diversos gases, entre ellos el nitrógeno, oxígeno, el vapor de agua, dióxido, para absorber y transmitir energía radiante. A finales del XIX, también observamos como un científico sueco, padre de la química física, predijo que la quema de combustibles haría aumentar un grado la temperatura si se seguía utilizando. Y en este caso, como efectivamente subió un grado. Y que esta temperatura podía llegar hasta los dos grados. En cualquier caso, es un dato científico que provoca y que sorprende y que es golpeador para una época concreta de final del XIX que alguien esté hablando así. Hoy sabemos, tenemos estudios, que los últimos 50, 60 años han subido un grado. Hoy también sabemos que ese grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático prevé que se duplique si no hacemos un remedio sobre esa idea de la temperatura mediana global. Son elementos dramáticos que intento mostrar con algo que si queréis deprimiros potentemente de leer este libro de Mark Linas sobre cómo cambiaría la vida en el mundo, en el planeta, si subiera un grado, dos grados, tres grados, cuatro grados, cinco grados, seis grados. Tremendo, demoledor, potente, casi insultante, sobre una realidad que no queremos ver y que nos parece lejano. Esta es una foto de Sebastián Salgado que de un chico paseando en el Sahel mostrando probablemente esa parte más árida, más dura de ese desierto cada vez más grande en el que nosotros probablemente todavía encontramos totalmente lejano. y probablemente cambios del cambio climático tienen que ver también con intereses, intereses de la era del petróleo, intereses, no sé si gubernamentales, pero sí económicos por encima de la idea de la universidad y el respeto a una realidad sobre el cambio climático. El cambio climático que podemos observar y que vemos en las viñas y que aquí de alguna era pues también hay una intención de acercar y focalizarlo ya vamos bajando hacia la idea al final, incluso vamos a beber vino de la influencia en la viña. Todos sabemos que hoy podríamos decir que se han adelantado 10 días con mínimo la vendimia en todos los lugares que conocemos del hemisferio norte. Esto también está pasando en el hemisferio sur. Este libro explica con estadísticas centradas en viñedos de burdeos muy precisas las fechas de tiempo de vendimia desde los últimos 100 años y ahí esa observación clara de cambio en un potente efecto directo sobre la incidencia del cambio climático. También nos hace y debate sobre la idea de la conducción, del riego, del gota a gota. Fijaros como ahora muchísima gente está intentando plantar variedades de ciclos más largos en nuestros territorios. Hoy se apuestan por unas variedades que puedan llegar un poco más lejos. La cañena, la maestría, también es aceptada. Ayer probé un vino de Terra Alta con variedades de Montepulchano, Montalchino, San Joveses, Montepulchanos, que hacen pensar que hay otra realidad, hay otra idea de cambiar. Y también otras variedades se están recuperando como por ejemplo y sabéis la Pirene o la Forcada de Bodegas Torres que están haciendo también un trabajo realmente impecable y muy meritorio sobre el acercamiento a esa nueva galiera. También sistemas de riego en lugares impensables o gente que tozudamente no hubiera incluido nunca un sistema de riego en sus viñedos como Raúl Bobet, por ejemplo, en el Pireneo a mil metros de altura, en una circunstancia él ya conociendo la idea del cambio climático pues este año ha plantado y ha conducido un sistema de riego. Alguien que no creía que esto lo haría pues lo está haciendo en una situación límite buscando la exigencia fresca a mil metros de altura en la vertiente norte alta montaña del Pireo Sousa. Todo esto hace pensar y todo esto hace pensar también en por qué tenemos tantos incendios y por qué están tan continuados los incendios en los últimos tiempos. Y sí, voy a hablar de vino de policultivo de diversidad pero también de incendios y incendios fijaros esto incendios en los dos últimos años y las cantidades de bosque quemado entramos en Estados Unidos y veis 85.000 hectáreas quemadas con dos muertos 185 heridos 90.000 evacuados vivimos en Chile centro y sur de Chile 15 de enero de 2017 587.000 hectáreas quemadas 14 muertos ¿qué está pasando? Portugal 53.000 hectáreas quemadas Galicia Asturias 35.000 hectáreas quemadas 4 muertos 20 heridos ¿qué está pasando? fijaros los incendios del 13 al 16 de octubre de 2017 nos estamos quemando y no hemos tenido tiempo de pararnos de pensar por qué nos quemamos esto es una cata de vinos pero fijaros como a veces el calor entiendes como calidez o a tierra sosiego templanza armonía felicidad pero también puede ser drama desde una barbacoa un drama dista poco la codicia el tesoro que nos lo cargamos no 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 La manzana de oro 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 pero desde la rotunda verdad de un vino que quiere ser alado, porque es aromático, porque es expresivo, porque se muestra con una vocación de vocear a gritos, que lo ha sufrido, que lo ha pasado mal. Es una viña que ha sabido estar entre la vida y la muerte. Ha comprendido que ha estado al límite de sufrir y ha comprendido y podemos disfrutar ese deje en el final de boca. Encontraréis la primera parte, una parte fragante, amable, intensa. Jollesca, porque tiene esa capacidad de mostrarse libre, es un vino sin añadidos, es un vino sin cosas, es un vino de aquello que hoy llaman naturales y que además está limpio, porque a veces también hay sensación de que si es un vino natural, solo huele a cerveza o a sida. ¿No es verdad? Fragancia, aromas intensos, inocencia. En boca encontramos la textura, hay acidez fresquísima, riquísima, jugosa, un vino que mantiene el efecto crujiente. En boca se muestra como más imperioso, como más intenso, más secante. También hay la piel aquí que nos quiere decir cosas. Es bueno que haya piel en los vinos. Durante mucho tiempo se ha pasado demasiado rápido el efecto del prensado. Para encontrar solo el agua, pero la piel hay la vida. Y la piel hay el contacto con un ecosistema. En la piel hay toda la formación de reservas, la información de lavaduras autóctonas. Y todo un mensaje para poder exprimir, explicar y también agradablemente probar vinos con textura. Vinos con escalas distintas de textura, como este. Un efecto luminoso, incipiente, de acidez brillante. Una estructura escalada, desecante. Y un final amargo, casi carbonizado, de final de boca. Que te aporta esa idea de un recuerdo. Un recuerdo de un vino enmarcado en el mundo. Seguimos con otro de los vinos. Este lo he utilizado también en otra degustación. Porque ese vino no se hubiera hecho si yo no lo insistiera a Bonfil, a Arche Pagés. A Bonfil le comenté, digo, aunque se te haya quemado, coge esas uvas que yo te compro el vino. Este vino quiero que se haga. Esas viñas en el julio de 2012 hicieron de cortafuegos, directamente de cortafuegos en el incendio que hubo en Alambordal. Fue un incendio terrible que azotó todo el Cabo de Creus y que llegó hasta los municipios. Y de esa viña, de esa viña salió un vino. De esa viña salió un vino que es el que tenemos a punto de probar. Es una cariñena finificada, de uvas quemadas. Algunas no sobrevivieron, algunas se pudieron mantener, otras se tuvieron que recortar. Pero aquí está el padre e hijo trazando una viña. Y hoy hay una realidad interesante para poderos compartir. Una cariñena con una de las variedades más importantes que tenemos en Alambordal. Esa variedad que siempre tiene los matices reductivos, que se muestra ya con una abertura. Y también con unos dejes absolutamente ahumados. Este sí que es un vino que juega sobre el efecto, que aquí diríamos, de una escalivada en la copa. ¡Vamos! 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 Taba de una manera! Taba de una manera empieza un proyecto nuevo en Costés, con Viñedo en Costés, en la que también esa parte de Sara de matar al padre, matar al padre filosóficamente cuando el plantó con riego y ella echó el riego al suelo. También hay una idea de cambio, de actitud y de necesidad de encontrar tu camino. Desde un planteamiento conceptual también puede pasar en la cocina y también pasa en el mundo del vino. esa necesidad de poder aportar algo que sea distinto a la generación anterior cada generación pierde algo pero también gana algún hecho y bien lo que os están sirviendo ahora es un excursons el viñedo excursons podemos decir que es encargado sud-oeste en coste en viñedos excursons porque allí hay excursons ¿cómo son los excursons? Vibora por el terreno que es volcánico es un terreno no volcánico, no pizarra es carbonizado el suelo es carbón de pizarra es la parte más caliente es como lava pura caliente de pizarra que hace como un relato de preludio de ese incendio de 2015 en el que un 20% de ese miedo quedó atacado por el fuego y que a pesar de esto Sara me decía es que tengo el vino que no lo voy a sacar este año y yo le decía tienes que sacarlo y estoy muy contento que lo haya sacado al mercado decía no es que tiene ese punto de humo que no va a gustar a la gente es que la gente ya no quiere buscar fresas y granada que las hay en un vino quiere saber el ciclo de un año y si puedo explicar el ciclo de un año con un matiz sorprendente potente de impregnación de ese paisaje quemado y de como esa viña hizo que el incendio de la prioridad fuera menor esto hay que contarlo hoy la etiqueta de Spursons 2015 se viste con un rojo insinuado de una flor aparente que simboliza ese fuego descontrolado y que ha permitido una reflexión importante para la familia Pérez y que tiene que ver con lo que luego haré directamente sobre la gestión del bosque de como volver a componer ese bosque y de como no volver a caer en el error de dejar libremente que el bosque haga la suya y que los ecaliptos que el pino crezcan de una manera invasiva si porque las plantas también pueden ser invasivas y también hay que poder buscar un acercamiento a que había en origen y que había anteriormente este vino que encontráis ahora viene de este viñedo que está arriba a la izquierda aquí veis algunas de las fincas de Max Martinet con esos viñedos en aro que responden a la curiosidad absolutamente innata de un personaje probablemente de los que más me ha influido en mi vida José Luis Pérez de Max Martinet un maestro un sabio alguien que todavía hoy se está replanteando todo está plantando viñedo entre bosques está plantando y está ideando la idea de hacer viñas entre vinares pelados solo dejando la copa navíos y viñedo arándanos y viñedo como arbustos de este bosque para que sea gestionado para que la gente pueda ir pueda ganarse dinero pero trabajando y entrando dentro del bosque es verdad que durante un tiempo se ha hecho con cabras y con corderos porque no con algunos viñedos de mata baja que puedan ser también interesantes para poder trabajar ahí está José Luis Pérez haciendo y ahí está Sara que de alguna manera mostrando la valentía de un vino que para ella cuando habla de los vinos habla siempre como si fuera desde la tripa y el vino dice que lo vive desde la tripa probablemente porque es madre de cuatro de cuatro hijos probablemente esa parte le supone un elemento como natural de visceralidad potente de vino desde tripa y habla que hay algunos que le tiran al suelo y otros vinos que le tiran al aire este es un vino aéreo es un vino que tiene la capacidad de mostrar la garnacha desde la visión más seductora amabilidad como un efecto bombeo la garnacha tiene la capacidad de mostrarse grácil y untuosa lentitud sabrosa en el inicio del paladar para mostrarse luego aérea con un deje final aquí de ese toque humado es muchísimo más secante de lo que sería habitual ese efecto carburizado interesante que le aporta un atractivo para mí importante porque es verdad a nivel de marinajes cuando hablamos de barbacoas para vender en Estados Unidos será fácil porque hay una sinergia directa pero fijaros como hay una aportación lectura del paisaje interpretación y aquí también están entusiasmo previo drama sosiego reflexión dudas hacer vino es un viaje a la duda y aquí una idea de dudas sobre la idea de mostrar conciencia o mostrar sabor mostrar paisaje real o mostrar un paisaje irreal mezclarlo todo o solo a la parte que no se quemó hace pensar probablemente habrán discutido hasta poder llegar a esta botella que tenemos hoy y que muestra una idea potente de un mensaje desde una tierra caliente desde una tierra que se tiene que adaptar de una tierra que busca las alturas y que probablemente también el primero necesitará abrir debate sobre la pigmentación sobre la contundencia o sobre la digestibilidad la accesibilidad táctil quizás a partir de los próximos años veremos más blancos y más rosados probablemente serán muchísimo más gastronómicos probablemente también serán muchísimo más frescos y probablemente también serán muchísimo más apetecibles y honestos con la nueva realidad que nos va a tocar vivir en ese tiempo Sara es alguien que muestra una idea muy importante de encantamiento hacia Gaia Gaia como la de esa de la tierra con un planteamiento que para mí es de las que más bien defiende la que para mí es la idea de ecosofía que es la idea de poder hacer un efecto de ciencia holística cercana sabéis que ella es bióloga pero también ella es filósofa ella está doctorada en filosofía y en biología de manera que no es banal todo lo que hace y todo lo que refleja en su trabajo hay una parte importante de intuir hay una parte de convivir con una idea de tierra animada con esa idea de conectar con una fuerza expresiva Sara aceptó ese reto de hacer un vino a contracorriente y lo hizo con esa garnacha lisa y esa garnacha peluda esos matices que decía de fresa y granada que están encubiertos con tocos aromados pero en definitiva es una una viña animada yo creo que también es un efecto de orgullo de orgullo para todos los que nos dedicamos a contar especies en el que haya pues aquí un efecto que vaya mucho más allá de las rosas salinas que están aquí y de las fresas que muestran un efecto pues suntuoso y amable de alguna parte golosa pero también de impacto de final de boca un vino que se muestra libre, enérgico y tremendamente goloso con ese final potente decía que que es verdad que hay una parte importante de reflexión sobre la gestión de bosques esas causas perdidas aquí ya no hablamos de vino pero sí de posibilidades que con viñedos podríamos hacer cosas en medio de los bosques tengo la suerte de estar en Chile muchas de las zonas del secano y sobre todo de Bío Bío podemos todavía observar viñedos de 200 años colgando de los árboles y es algo realmente sorprendente y la vendimia se hace con escaleras hay viñedo de altura hay pipeño sobre todo la uva país que allí se muestra de una manera especialmente lista y sobresaliendo desde la libertad emparrándose y dando frutos para dar vinos que están en el mercado de viñas de viñas que están entre bosques Rías Baixas aquí no os doy ningún vino pero sí una idea porque es que es hace muy poco de esto Susana Barros no sé dónde está por allí Susana ella está en el Vasco Universal Center está haciendo prácticas con nosotros y ella ha trabajado mucho en Granada pero estaba es gallega y le pedí que me buscara información directa y me pasó algunas fotos que tenían que ver con variedades de tichadura de Loreiro de Godello de Sousón de algunas fotos que veréis que sobre todo del condado de Etea y del incendio que hubo hace muy poco y que era realmente dramático observar como de golpe iban saliendo muchísimos incendios ahí probablemente habría un debate abierto sobre lo que es gestión forestal intereses cruzados de forestales intereses de gente que trabajaba en el bosque y se les rescindió el contrato y no trabajaron más en el bosque o probablemente gestión desde arriba de cómo se gestiona un bosque o cómo se dan permisos para construir cerca de bosques un planteamiento muy abierto de causas que llevan a una idea de reflexión y que hace que una de las viñas de señorío de Rubiós pues que harán calcinadas aquí vemos algunas de las imágenes de este fuego que arrasó y que creó un drama potente con muertes y que hace pensar pues que probablemente si hubiera más viñedo seguro que no hubiera pasado tanto pero sobre todo si hubiera una idea clara de legislación y de respeto y de no especulación sobre intereses de intereses forestales aseguradoras y de algunas también sueldos directos vinculados al bosque reflexión muy rápida para ahondar directamente en otro en otro incendio que no hace tanto también y estamos hablando de octubre noviembre han pasado estos dos grandes incendios antes habéis visto todo lo que había pasado en los dos últimos años es realmente muy bestia california también es otro lugar que sorprende donde como puede ser que en un lugar así haya habido tantos muertos y probablemente tiene que ver que en esos bosques viven gente que sin papeles han ido a buscar cobijo y se han hecho casas sin permiso sin anunciar y en algún lugar de esos pues probablemente ocurren desgracias como esta en el que no ha habido control probablemente también es una mirada permisiva del gobierno de california en tanto que también saben que a ellos les conviene mucha mano de obra barata para el viñedo por ejemplo en el que no tendrían tanta gente para trabajar de una manera artesanal saben que también es una una condición permitida y permisible y que se hace la vista gorda también y que crea una idea también de debate sobre legislación laboral también en los viñedos aquí veis las imágenes de los incendios que han acadecido hace muy poco sobre todo tocando Santa Rosa Napa Calistoa y Sonoma el vino que vais a probar ahora es uno de los vinos preferidos de mis vinos preferidos en Sonoma es un vino de dos personajes para mí brillantes California tiene como un espacio que es como el circo del vino del paraíso del enoturismo que sería ese tren que recorre toda la zona central del valle del Napa pero más allá de Yungville de Oakville hasta Calistoa tenemos también distintas vertientes es verdad que la mayoría está en llanura pero la parte importante está en las mayacamas en las partes de laderas de pizarras y hay la parte subiendo mirando al norte pues la mirada este pero también la mirada oeste que también es muy interesante con terrenos también muy volcánicos son construcciones interesantes porque a veces pensamos California una tierra caliente pero también tiene la influencia del pacífico y eso le da una similaridad muy interesante es verdad que tenemos aquí la referencia cuando hablamos de Vinos de Cavernet por simplificar California miramos Burdeos como un lugar donde tiene esa influencia atlántica que siempre da la ciudad pues bien pensar que California hay un elemento para mí interesante y es que hay la capacidad de empezar de cero y de buscar el sueño americano esto es algo como muy no sé si genético pero antropológico o costumbrista del americano de que todo sueño es posible y allí buscan la excelencia y va muy rápido la excelencia y es posible que allí podamos catar muchísimos vinos con 100 puntos Parker sí muchísimos vinos con 100 puntos Parker una realidad de vinos de maquetería de orfebrería probablemente excesivamente conducidos probablemente con una idea de bloque de gusto que quizás a algunos nos apetezca mucho y a otros no nos apetezca nada pero que conforman una idea impecable de lo que es perfección gustativa táctil persistencia y profundidad y presencia en boca quizás hoy estemos más en una corriente de digestibilidad de accesibilidad de fragancia de perfume de sutileza pero cuando hablamos de un gran vino no de la emotividad sino de la emoción que da un gran vino California da cosas realmente muy interesantes hay imágenes de este incendio algunas imágenes feroces brutales sorprendentes contundentes pedí opinión a algunos amigos bodegueros de allí el vino que estáis probando no tiene nada que ver con lo que os imagináis de California normalmente se asocia a California a marvez confitura mermelada y madera ahumada noble este es un personaje sobre todo de un canarno exciclista profesional amante de los grandes vinos de las zonas extremas de climas en Francia de Jura que hoy está en tanta referencia de moda Saint Joseph y Cornas más que Corrotí busca la acidez como perfil vibrante levadura indígena barricas viejas y vinificación con racimo entero todo aquello que nos creería es de California pues en California hay de todo California ya no es un estereotipo California ya no lo podemos resumir California es matices y a veces desde la distancia somos decisivamente injustos cuando acostamos y definimos una zona y la matamos de alguna manera porque no es de nuestra preferencia hay gente en Napa haciendo vinos también con este vino en Napa vale en el mismo Napa hay vinos de boutique de biblioteca de orfebrería acústica para ricos porque que son tres mil vinos en un país de millones de personas ricas con orgullo de su país la oferta y la demanda provoca que esos vinos también se disparan más allá de una nueva realidad en la que nos enfrentamos los que compramos vinos de este estilo y es la nueva emergencia del sudeste asiático en el que ya no solo compran Muton Roxy y Nafin sino que también nos compran Ganeba Gonón o vinos como este este es un vino de pequeña producción son dos mil botellas una zona de las partes más frías de Sonoma donde tienen injertos de Syrah traídos de San Josef la idea de imperfección mágica la idea de buscar el ejemplo más angulado del Syrah de notas de fruta negra de aceituna pero sobre todo de pimienta esa pimienta negra que juega siempre cuando una uva está tersa intensa que buscan esa idea del punto crujiente este vino busca ese punto crujiente le pregunté a Dukan si le había llegado el viñedo las llaves llegaron muy cerca de nuestras viñas afortunadamente había cosechado toda la fruta prácticamente todos recogieron la uva antes del incendio eso fue en la noche del 8 8-9 de octubre ellos explican que cortaron el fuego las vides ralentizaron las llamas tal vez una mejor gestión forestal combinada con cortes y cortafuegos más agresivos puestos en marcha podían haber ayudado me contaba Don Weaver Don Weaver es la alma y el amigo íntimo de Big Harlan de uno de los grandes vinos del que ha tenido más que un punto Parker en California después de un invierno húmedo precedido por 5 años de condiciones de sequía hubo más combustible de lo habitual en las colinas que rodean los condados de Napa y Sonoma nos vuelve a repetir el viñedo hizo de cortafuego y salvaron muchas estructuras Paul Roberts está en la otra montaña y en la otra parte es el Colvin uno de los otros grandes vinos míticos de allí me hablaba de 9% de humedad seca es similar a lo que aconteció en Portugal esto ya no va de países esto ya es global Paul Roberts me habla del incendio de Portugal es un gran tema decía vientos a gran velocidad combustible seco 5 años de sequía precipitaciones récord inestabilidad brutal 50 años hacía que no llovía tanto y él habla del viento del diablo del viento del diablo dragón que escupe fuego que escupió llamas sobre carreteras de 6 carriles brutal potencia de drama situación en el país más desarrollado entendidos y pasan cosas sorprendentes como esta botellas de Chalbertin de Armand Rousseau no sé qué año pero seguro que eran joyas que quedaron calcinadas y que no podrán beber esas parecía que estaban llenas reventadas carbonizadas bien cualquier caso Clary Ranch Sonoma Syrah 2014 de Ducan Arnott y Nathan Lee más imágenes de esa ceniza esa ceniza llegó hasta San Francisco y mucha gente en San Francisco tenía que ir con máscaras por la calle de todo el peso de gris ceniza polvo que invadía el ambiente durante semanas en esa zona imágenes dramáticas potentes duras que fijan una sensación de de sorpresa de sorpresa y de y de incredulidad pero es así y hay que hay que accionar elementos de cambio aquí están los dos grandes elaboradores y también una cara amable una cara austera de elaboración de vino parece que allí solo son bodegas como como si fuera Robert Mondavi o Opus One o Haran State o Colvin o Araujo etcétera etcétera no hay también gente que incluso trabaja en el mismo tino he ido a bodegas que están cinco bodegueros trabajando en una misma nave y se reparten los tinos y comparten el mismo tino el que hace Pinot con el que hace Monastrell porque los ciclos vegetativos de las plantas y el ciclo de recolección son muy distintos comparten hasta tinas de fermentación gente que hace vinos en naves industriales en polígonos de supermercados ellos y que hacen vinos maravillosos porque no es tan fácil poder hacer vino porque no todo el mundo tiene dinero y te encuentras esa fascinación de una coreana en Sloan haciendo vino en una bodega construida con tochos que ha hecho venir de una capilla de Austria a gente que comparte un tino para fermentar su vino hay muchas realidades distintas y mucho por descubrir en el valle americano de Napa Colombia evidentemente Oregón y Guadaguala Guilamit toda la parte del norte evidentemente también y de ahí nos vamos al hemisferio sur y en este caso Chile y Chile y Tata y Tata como un elemento para mi importante trascendente de algo que es de quien es la tierra de quien es la tierra quien pone el precio quien tiene la propiedad desde que mundo tenemos propiedad las comunidades indígenas que me gusta llamar más comunidades originales que eran los originales no pero no tenían quizás otro sistema de construcción de su territorio y su patrimonio Viñas y Coneles y Tata es un libro precioso precioso costumbrista antropológico que acerca a una realidad de poner en evidencia esa sensación de diferencia entre el poder capitalista de las grandes empresas y de ese paisaje cultural articulado desde una idea rural desde la producción del vino y de la identidad que desde este caso desde que llegaron los jesuitas allí desde hace 400 años ese territorio es vida de vino cultura antigua ancestral enmarcada y quería y pregunté a Renan el vino que estáis probando que se está acercando ahora es un vino que se llama Viño Cariñena 2011 de Marcelo Retamal pero Renan que está en la zona en la quinta región podríamos decir que Santiago y alrededor está en la séptima región pues esto está mucho más abajo en la quinta región pero hay una zona que dicen de secano una zona que aquí podríamos comparar a lo que sería Manchuela Mancha esa zona estaríamos ahí en esa zona de lo que es Chile una zona poco poblada una zona de pueblos originales en este caso Renan Cancino supone un personaje para mí brillante porque no es de la escuela católica en Chile hay como dos escuelas de laboral de enólogos la escuela católica donde hay una formación mucho más académica de espíritu bordelés y hay otra escuela donde hay más familias que han ido a estudiar allí de pueblos originales que está en Concepción en Concepción estudiaron él y estudió también Marcelo Retamal que es el elaborador del vino que estáis a punto de probar o que ya estáis probando le preguntaba Renan ¿qué ha pasado en Chile este febrero pasado? son 500.000 hectáreas de de terreno tomado dicen secano costero secano interior es donde se ha concentrado el desarrollo forestal en Chile y las propiedades de la tierra en las laderas menos empinadas de secano interior combine con las pequeñas propiedades con el viñedo viejo de Chile principalmente la uva país allí los monjes llevaron la misión la uva misión la uva criolla que tenemos en Argentina la misión en California y la país y la que nosotros llamamos listán prieto y que en Canarias pues hay mucho viñedo de listán prieto pues bueno a partir de hace 100 años también llegaron carnachas cariñenas y sin sol y estas viñas son de ese tiempo bueno estas son de hace 60 años estas viñas de esta cariñena concreta y acá es donde empieza a jugar el papel importante el cambio climático ya que es una zona con horas de temperatura sobre 35 grados por semana solo basta un accidente para provocar un incendio sin control con mucho material en combustión esos bosques de pirroecaliptus allí peran a sus anchas aquí tenéis a Marcelo Retamal que es íntimo amigo de Renan Cancino son para mí los dos de las valores más brillantes que he conocido en Chile aquí veis unas ánforas de una cultura antigua del sur de Bio Bio donde él hace fermentación de silso y también de moscateo él también tiene ahora quebris de Hungría se ha traído quebris de Georgia y tiene en Elkin el norte de Chile en altitud 2200 metros viñedos y plantación y una bodega con quebris de Georgia buscando una idea de misticismo espiritualidad y también tinajas bajo tierra para poder estar más cerca de la madre tierra cree mucho en esa idea de las energías él ya cuando trabaja para De Martino De Martino es una empresa como podríamos decir aquí Torres una bodega importante pero que también cuida muchísimo el detalle se hubiera parecido a lo que es Torres y él cambió todas las botas bordelesas las botas de 225 litros por tinos de 2000 litros austríacos de Stokinger de manera que es alguien valiente atrevido y que tiene las cosas muy claras y que defiende como nadie el paisaje de Itata y de Bío Bío esos viñedos en vaso que intentan mostrar una realidad distinta de lo que ha esparcido Chile por el mundo Chile empezó en los años 70 a elaborar vino de hecho Miguel Torres padre fue el promotor de ese movimiento potente en el año 77 él incorporó el inoxidable incorporó tecnología en la vinificación y planteó una idea cerca de Curicó y también iniciaron todo el valle de Conchagua una nueva realidad de vinos de vinos modelo bordelés para esparcir en el mundo con buena relación con la realización de la creación bien han conseguido ser número uno en el mercado de la Asia por ejemplo pero esa realidad que quiero contar y ese vino que quiero mostrar habla de otra realidad más callada que hoy por suerte tanto Aurelio Montes de Viñamontes del Montes Alfa del Purple Angel tanto el Chauquit con su seña los grandes icónicos de los vinos importantes en Chile también están haciendo y embotellando vinos de orígenes concretos de zonas de secano interior de Maule de Cauquenes de Biovío de Itata y esto es un gran avance porque también ellos reconocen que hay una autenticidad distinta de lo que ellos nos quisieron mostrar que era el Carmenere sabéis nos habían dicho en los últimos libros de los últimos 20 años que el Carmenere era la variedad típica de Chile no hay variedades que tienen 400 años allí como la Moscatero y la Linsal y algunas tienen más de 350 años como la Sin Sol la Cariñera y la Carnacha y la Linsal se descubrió en el año 84 o 84 probablemente este patrimonio se ha conservado Violeta Parra conectando directamente con esa parte no sé si de cosmovisión andina que hay en esos vinos pero yo quería pensar que sí es una parte interesante entre lo que son los pueblos originales y la gente que ha venido de fuera esto lo ves en Chile también lo ves en Argentina en el que en el norte de Argentina por ejemplo observan esa realidad de los pueblos de Jujuy el orgullo de sentirse de allí de tez oscura de una realidad genética distinta de unos costumbrismos muy potentes todavía mercados de intercambio en esas zonas y que mucha de esa gente probablemente nos hace reflexionar sobre la idea de la democracia de la tierra dice Vandana Shiva para mitigar el cambio climático y adaptarnos debemos frenar el asalto a pequeños campesinos y a las comunidades indígenas defender sus derechos a la tierra y al territorio verlos no como reliquias de nuestro pasado sino como promesa de nuestro futuro la democracia de la tierra tiene que ver con esa parte que comienza y acaba con las leyes de Gaia las leyes de la renovación de la conservación de la entropía de la diversidad probablemente hay parte de esos incendios que vemos que tienen que ver con soluciones que probablemente son esas de planificación fijaros esta es una imagen también de torres tienen conformado en un territorio nuevo en un territorio que lo pude ver como se estaba construyendo entre Pinar y Ecaliptus para poder volver a hacer viñedo pues ese viñedo se quemó este fogero también y aquí veis la realidad del antes y el después está unos 400 kilómetros al sur de Santiago soluciones probablemente estas son las soluciones ordenar bien el territorio y crear espacios diferenciados agro-sirbo-forestales para reducir la continuidad del paisaje ese es un gran reto para el mundo del vino creo hay pocas cosas en el mundo de la naturaleza que den tanto negocio como en el mundo del vino yo creo que el vino tiene una responsabilidad es probablemente una idea de lanzarte al río como tú no haces vino pero probablemente esa idea de los monocultivos esas extensiones grandes de viñedo probablemente han dañado una idea de biodiversidad el pastoreo quemas controladas hace poco escuché en un TED a un jefe de bomberos de Cataluña explicando que se tenían que quemar bosques para proteger los bosques es sorprendente y a veces te hace como un pararte a pensar que no es muy bien lo que has dicho pues probablemente esa idea también responde a una idea de prevención y la biodiversidad un elemento importante del que nos conlleva estar aquí esta es una caseta de una bodega que fui a visitar en Napa es un húngaro fantástico él tiene la cantidad más grande que he visto de botas Taranzó no sé si os suena que es esto la T5 de Taranzó pero los que hacen vino con barricas bordelesas anhelan tener una T5 la T5 es como a nosotros cuando viene de época de cazar una becada es una bestia solo hay 10 becadas para todos los restaurantes de Girón pues eso es una T5 pues este señor tenía como como 50 T5 nunca he visto tanta T5 en una bodega y las otras botas que tenía eran botas botas de 225 litros de inoxidable nunca he visto botas de inoxidable de 225 litros solo en ese lugar un tío obsesivo con la calidad que decía yo no creo agricultura ecológica yo creo una biodiversidad y tengo un espacio para los pájaros para que ellos trabajen y gestionen las plagas y me hablaba especialmente de ese pájaro azul que tenía ahí durante una temporada y que migraba pero que durante un tiempo lo tenía allí y que en el ciclo más fértil de la viticultura tenía una posibilidad de incidir y de crear diversidad más allá también de hacer con ventilación los cambios sabéis de inversión térmica para que cuando hay una helada cambia y cambia el aire frío o caliente al revés esto lo he visto en Cap Sandy también lo vi en Araujo lo vi en varias bodegas de California y también hemos visto en Arella con José María Pujol Busqué es un personaje avanzado a su época un personaje que ha desaprendido un científico enólogo que implantó una idea de hacer vinos fermentados en barrica que revolucionó una idea de estilo de blanco que aportó elementos importantes de reflexión sobre la aportación ciencia a vino y hoy es diversidad biodiversidad a vino alguien que me parece importante resaltar de destacar alguien brillante que ha ayudado con su hija bióloga Mireia pues hace ese sellé de las aus tenemos la bodega de las aves en el que mirando al mar tenemos también viñedos aquí para romper de la talicidad de una cariñena austral y viva y fuerte tenéis aquí un espumoso de charelo de la panza blanca en un terreno de Sauró un 2014 unos 18 meses de crianza totalmente seco espumoso natural sin nada sulfuroso sabéis que una de las partes importantes para no poner sulfuroso en este caso como conservantes naturales del carbónico pues evidentemente muchos espumosos podrían tener esa patina sin sulfuroso y en este caso este es uno de los suyos gruán que responde a un pájaro al nombre de un pájaro allí hay varios pájaros viviendo en una microfauna en esa bodega hecha de reciclaje de contenedores del puerto de Barcelona que sirve para albergar allí los vinos naturales él cree en la biodiversidad en el viñedo entendida como los animales plantas microorganismos que viven en un viñedo aquí tenéis todas las imágenes de todos los pájaros que ellos tienen habla de mantener la ecología de mantenerse en una idea de equilibrio y se lo hicimos porque no sabíamos que era imposible viñedos entre 50 a 150 y 300 metros del nivel del mar ha quedado un abrio para los pájaros para que van allí a hidratarse a bañarse sabe que son los grandes depredadores de los insectos que acontecen en el viñedo y que se encargan de mantener ese equilibrio ruán capsigrán merla tallarol son nombres de vinos pero también son nombres de pájaros que conviven en su ecosistema un ecosistema cargado de felicidad alada en este caso por los pájaros que hay juntamente con ese puput que imagino con ese papagueno que está sonando ahora de Mozart la ética del paisaje porque también hay un elemento importante para mí que es pensar el paisaje desde la visión ética y aquí hay un geógrafo que me gusta que es Joan Nuguet y que habla muy bien de esos valores del paisaje que son perfectamente objetivables que hay una realidad sobre la impregnación de los valores culturales históricos también espirituales y estéticos antes hablaba de la cosmovisión andina podía hablar mucho sobre esa parte de lo que he vivido en la zona del norte de Chile la zona norte también de Argentina pero también zona sur de China elementos intangibles pero elementos de alguna edad también importantes y trascendentes que nos tienen que hacer reflexionar en este caso es un escrito que escogí de un artículo que hizo Monse Serra muy interesante sobre la idea del paisaje y de ahí vamos al policultivo al policonreo al policultivo como un elemento para mí de efecto de reflexión de reflexión yo digo que hemos vivido de una manera excesivamente materialista y hoy nos toca acercarnos al mundo postmaterialista estas esta tabla que os he hecho aquí intenta mostrar la idea de lo que para mí es postmaterialismo es difícil explicar con bien lo que es postmaterialismo pero intento hacerlo de esa parte que hoy ya no podemos estar de una manera individual en el mundo creo que tenemos que hacer énfasis en lo relacional de que ya no podemos hacer una idea de selección pura y estricta sino que tenemos que hacer un efecto sobre la co-evolución también esa idea de cambiar la autonomía la adaptación por la autonomía o la autorrealización la idea competitiva cambiarla por esa idea cooperativista de simbiosis de simbiogénesis del deseo-error al fluir de procesos mecánicos a propósitos y de supervivencia a la idea de la apetencia elementos que veo y que vivo y que vivo con elaboradores que admiro como Ricardo Pérez Palacios Titín que es para mí el más antroposófico de nuestro mundo he conocido mucha gente en el mundo de vino en el mundo la verdad es que la situación de primidio que nos toca vivir hoy en el restaurante le permite sentirte escuchado y sentirte recibido en muchos lugares del mundo he visto vinos de cultura biodinámica pero no he visto a nadie con una concepción antroposófica cómoda lo tenemos cercano y quizás a la sombra de un gurú brillante encantador que es Salvador Palacios pero Ricardo Titín tiene una granja escuela en el pueblo Ricardo Titín tiene también la capacidad de hacer pedagogía da clases de quesos da clases de panes da clases de vinos de hacer vinos a sus vecinos de apostar por el policultivo en el Bierzo todavía existe el policultivo como también puede existir en Calón ya que es el vino que estáis probando ahora de más molla la pulsosa 2009 Monastrey el policultivo como algo natural que estaba que existía que convivió que tenía sentido con propiedades multipropiedades microparcelas algunas destinadas al tomate cerca de donde pasaba el viachuelo otras en las montañas donde había el viñedo esto había estado así en el Bierzo todavía hay capacidad de mostrar esa idea del policultivo y en este caso de Ricardo del mundo de las fermentaciones y de la antroposofía al más alto nivel que podáis ver sabéis que la antroposofía eran tratados de agricultura no de elaboración de vino la elaboración de vino es alguien como Nicolás Jolín que en el año 70 77 empieza a trabajar de esa manera pero es algo anterior y en este caso Ricardo está haciendo aquello de policultivo que ya existía en ese lugar y que le interpreta desde la visión antroposófica por el detalle como Joan Asens también sabéis que durante años 17 años haciendo la ermita los vinos de Álvaro Palacios en su viñedo con su hermano y sus amigos haciendo también policultivo plantando aceituna olivares pero también almendro y plantando más almendro para creer y crear esa idea de diversidad esa parte potente que también Arne Naes habla sobre la ética de la autorrealización esa verdadera naturaleza del ser humano es mucho más cooperativista y altruista que no competitiva y egoísta que es como nos encontramos hoy es la ética de la autorrealización no os quiero alargar en este mundo y probablemente me gustaría que vierais mientras probáis este vino a la polsosa un vídeo que hizo Vicente Asensio dedicado al ayuntamiento de Calonja y que muestra las dos realidades de la vida en el mundo a tocar pegadas un viñedo de modo cultivo de Clos Dagón y el de Más Moya que desde el siglo XV hacen el vino de la misma manera ahí hay toda la realidad de los mundos que se saben que no se saben excluyentes que se saben cómplices que se saben como realidades de una un viñedo aquí hay la vinagrella un tipo de planta que solo sucede allí ellos no tienen que tratar el el la cuca del raíz de los insectos de la uva porque porque tienen un efecto de biodiversidad ellos tienen entre viñedos también hay ciruela melocotón albaricoques olivares entre viñedos una realidad por cultivo al lado de tocar de casa a 25 kilómetros tenemos una solución a todo lo que representan incendios me comentaba Montse Moya de que uno de los problemas probablemente de que no haya por cultivo junto con el viñedo tiene que ver con los precios y con la mecanización esto es costoso esto es artesanal esto es una filosofía de vida una vida en la que viven las tres hermanas del matrimonio mayor y en el que tienen en este caso ya generaciones atrás más de comentaba cinco como mínimo en la misma familia pero desde el siglo XVI trabajando de la misma manera en el mismo espacio lo que tenéis es un vino un vino de monastrell ellos tienen yaqué también una variedad que se prohibió pero con la actitud remensa de ese movimiento agrario de revolución de los payeses se mantuvo es un vino de payés es un vino de payés este es un vino que vale 2 euros 25 hoy vale 3 euros es un vino que nos da una lección de calidad estáis probando una de las últimas 30 botellas que le quedaban para esta cata porque dicen bueno es verdad si la das tú seguro que la prueba muchísima gente que yo la largo pero también que serán queridas y escuchadas lo que estáis probando es una monasterio de 2009 de una bodega que muestra un estilo de hacer vino antiguo de una sabiduría ancestral de una gestión lógica de la diversidad continuista de las tradiciones y ejemplo de futuro un vino de mostré y del costé ella me decía sabes antes donde tenemos viña había la plantación y arriba es donde había el viñero donde ahora hay bosque ellos también han ido reconduciendo por comodidad cerca de casa del viñero hace unos años un programa de vinos dice la idea de cómo se hace el vino es la visión clásica y moderna dice esto en este pueblo está pasando y lo estáis viendo con las dos caras de una realidad distinta más molla la familia molla y aquí veis esto lo que veis aquí son nombres de la gente que va a comprar ese vino de esa gota ese vino está guardado en esa gota y cada familia ha comprado 75 litros gelma lópez 50 ignasi 50 litros er 25 litros vidal 60 litros arevalo 100 litros no les venden todo de golpe para que no se vacíe la gota pero también porque como no añaden sulfuroso tienen que vayan cada semana a buscarles el vino cada vez que llevas la botella te reciclan la botella te dan los 20 céntimos de la botella te los descuentan del precio del vino a un euro y medio es una elección de reciclaje es una elección también de no te dan cajas tú tienes que ir con las cajas hace poco le fui a comprar 80 botellas y era precioso verme a mí y a Monse haciendo rima en el maletero del coche ahorrando las cajas porque es cartón es plástico es elementos que no se reciclan bien Monse más molla y ahora ya nos vamos directamente a los dos ya os dejo el paz bien os encendidos rojas de encendidas pero el crédito del sol esto fue el 2003 2003 agosto brutal fallecimiento de muchísima gente por cambio climático por una ola de calor brutal de la que probablemente no paramos a pensarnos y que cuando lo miras de una manera te cifras es realmente insultante Suiza mil personas por ola de calor trece mil Francia novecientas reunidos ocho mil España un momento realmente muy sorprendente y muy muy angustioso muy potente para poder explicar esa idea de calor esa idea de acercamiento a lo imposible y quería probar quería que probarais el vino más caliente posible en la zona más al norte posible esto es un vino de Reingau es una de las grandes joyas de estos solo se hicieron no más de 200 litros es un trockenber en Auslese para quien no sepa qué significa eso es un vino hecho de botritis al máximo nivel escogido grano a grano solo de uvas cien por cien botritizadas esto es ir siete veces al racimo y quedarte en la última secuencia de las uvas sobremaduradas y de eso hacer un elixir es un vino que tiene todo densidad apagullante lentitud en el paso de boca un freno donde hay una acidez que destila brillantez iluminada toda la familia de los cítricos los cítricos fermentados los cítricos cocidos los cítricos en compota los cítricos secados pero también las notas carnosas de las frutas de fruta blanca deshidratadas el orejón ese durazno seco la contundencia de las mermeladas resumidas pero con el brío de la acidez ese albaricoque que da un destello luminoso detrás una potencia deshumanada en un paso lento que no quiere terminar donde hay una tempestad de boca no son olas que van y vienen no, no son olas que se quedan revolucionando de una manera de espuma potente toda la contundencia sabrosa de un gran TVA esto es leasing en una pizarra de una encarada plena sudoeste de un terreno privilegiado de la montaña del Berchosberg este todavía lo hizo mi admirado Berne Berne Broger que tenéis aquí delante que falleció el año siguiente ahí está Teresa su hija trabajando en sus toneles y esa es la la parte importante de de viñedo de viñedo de Berchosberg hay pocos vinos que puedan explicar tantas cosas en lentitud y la esencia de un troque en Berne se tiene que ver con muy poco grado alcohólico con una acidez que va sobre los doce en tartárico con una sequedad táctil de final de boca imperiosa y esa lentitud lentitud amable donde hay siempre ese efecto brillo con esa voz que sonáis donde hay un efecto de bajos grasos puntuosos plenos rotundos resonancias de tiempo de un vino inmortal este vino va a luchar con la inmortalidad ese vino va a jugar a los límites ese vino también va a acceder a poder demostrar el calor calor el sofoco la contundencia la idea de ir al límite y del vino de calor este aprovechar y terminarlo porque os van a quitar la copa y a golpe no os despistéis de verdad pocas veces se puede probar un vino como este es de precio también esta es una botella así como la otra parece muy económica yo siempre digo que suba el precio que suba el precio por sus hijos por reformar por pintar por tener más gente trabajando en el viñedo pero que suba el precio por favor el otro en el caso del vino de hielo poder mostrar una idea del deshielo una idea de un acercamiento a una situación especial y es de vinos que casi ya no existen que ya no se pueden hacer vinos que que no tenemos casi cada año de una manera constante que son los ice by sabéis en 2008 hubo heladas que llevaron en la china hasta menos 43 grados bajo cero que hicieron desplazar a miles de personas más de 100.000 personas desplazadas por frío una situación sorprendente y más de 5.000 personas sufrieron congelación planteo esto como una idea del límite también pero por el otro lado como un vino de hielo buscando también los límites del helado el ice vine que vais a probar es de Konigsbach del pueblo Konigsbach de la parcela EDI que es un gran club de uno de los grandes elaboradores del palatinado Griezmann es también ahora uno de los miembros importantes de UDP de los vinos de calidad de predicado de la nación de origen una paralela de la nación de origen como si fueran pagos de España para decir pero con un criterio muy estricto de lo que es la viticultura en Alemania en este caso un ice vine del 2009 un ice vine raro pero a la vez importante volvieron a hacer ice vine 2016 en algunas zonas en algunas zonas de Maximal Grand House de Gigi Plum de Gumbuller algunos elaboradores han podido hacer ice vine pero cada vez es más difícil que hagan ice vine de una manera natural evidentemente sabéis que en el PDS puede hacer ice vine por criostracción tú congelas en un tino el mosto tienes un vino de uas de heladas porque lo has helado tú pero de manera natural en este caso este es un vino de hielo importante decía Crisman cuando anunciaba a la gente de VDP porque hay que anunciar cuando vas a recoger un vino para ice vine esta noche quiero coger ice vine y te miran la graduación aquí vemos alguna imagen de la recolección de ese ice vine dice el 18 de diciembre estábamos titubeando un poco había una temperatura de menos 2 grados centígrados para hacer vino ice vine se falta menos 7 grados centígrados llegó a menos 9 yo he estado en bodegas allí que han hecho menos 5 y no han podido hacer no han hecho 1 o 3 pero no han llegado a ice vine por la temperatura dice no fue lo suficientemente fría ahora estamos contentos de haber esperado un día porque llegó a 15 bajo cero ahora tenéis el vino de hielo ¿no? tranquila con este nos quedamos bien el vino de uvas heladas es un duelo entre la vida y la muerte es un duelo entre aquello que representa la inmortalidad y la mortalidad y de como la naturaleza te enseña te da lecciones constantemente también la astucia de quien ha parido un vino así de una uva helada así como la viña quemada convirtió en vino la uva helada se ha convertido en vino es algo mágico es algo especial y es muy distinto de lo que es un ice vine canadiense porque no solo vale que llegue a la temperatura a menos 25 grados que esto pasa en Canadá siempre allí sabéis que además las fermentaciones son con barricas nuevas hay mucho más efecto lindina hay un efecto mucho menos interesante de varietal y sobre todo hay un efecto mucho menos interesante de suelo y de jugo la mecánica del ice vine se hace igual la sabiduría antigua de los suelos de las calidades de las exposiciones de los microclimas que hay en Alemania no existe en otros lugares del mundo esto es un vino único de una zona que he buscado el ice vine de la zona más caliente de Alemania buscando esa parte del límite es un terreno marga calcario calcario que quiere decir te va a dar salinidad la grandeza de los ice vine claro la condición es solo menos 7 grados como mínimo y allí puede estar todo sin haber trabajado previamente la uva la gracia de los grandes elaboradores de ice vine es que dan mucho tiempo antes a recolectar las uvas de botritis para dejar las uvas sanas esperando ese momento mineral helado y esa es la gracia de un ice vine importante y eso justifica la diferencia entre vinos de ice vine de 30 euros a vinos de ice vine de 200 euros esa es la diferencia la artesanía precisa en la selección anterior a esperar una helada cuando llegue si llega ese es el ejemplo de lo que tenéis aquí y aquí hay reventos mucho más enmarcados de cítricos citroquenberenorlese es un homenaje a la obsesión de la botritis que la botritis que la botritis es un efecto que iguala también es un planteamiento para pensar la botritis es un efecto que iguala no es una gran virtud para mí es un elemento que iguala vinos iguala vinos de loira de austria de hungría los del Penedés podemos probar vinos con botritis y no saber de qué uva estamos hablando ni de qué lugar estamos hablando nos podría pasar cuando hay cosas excepcionales quizás no pero nos podría pasar yo veo que la botritis iguala los vinos dulces como iguala la madera nueva de roble ahumado en los vinos de nueva generación de reserva que también la madera marca pero a veces la botritis también puede marcar muchísimo lo que tenéis aquí es un elixir Dios la acidez la acidez cae el vino en boca de una manera delicada hay sensualidad hay un tacto amable hay armonía hay una sensación de crescendo una contundencia que nos habla de los ecos un vino que se va atrás un vino que es nacido de un agua bailada que sabe que ha llegado casi a la muerte y que llega al lagar y en esa presión que se hace deja la parte helada de agua y concentra el elixir esencial de ácidos y azúcares un resumen sintético de un vino que es pura poesía en tanto que es esencia y que es verdad y que es gestión de un tiempo un tiempo al límite un tiempo regalado un viaje a la inmortalidad que intento mostrar con este fractal con los si fueran uvas heladas que mostran una idea de acercamiento al límite de un vino que probablemente va a envejecer igual seguramente muchísimo más que nosotros hay vinos que también son frustración de rego hay vinos que crecen muchísimo más que una generación hay vinos que traspasan los límites generacionales y que se muestran cercanos a la esencia inmortal aquí lo tenéis Eiswein Idic Konischbach como un vino de placer un vino que también simboliza ese acercamiento de diálogo fascinante un diálogo fascinante en el que aquí el hombre aporta astucia aporta intención aporta una idea de acercamiento no sé si a la inmortalidad pero sí a la veneración este es un vino de veneración es un vino que sintetiza también esa idea del respeto respeto a la naturaleza que todos nos merecemos para convivir y dejar un planeta a las siguientes generaciones con pequeños gestos probablemente todos podemos actuar interactuar crecer por dentro y ganar en plenitud naturalista en conceptos postmaterialistas cosas extrañas que probablemente os he contado hoy que quizás han arreglado demasiado en una estructura de una cata de vinos pero que intentan mostrar que desde el vino también podemos crear conciencia respeto y también una idea de fascinación encantamiento con la naturaleza que nos muestra y la que somos solo una pequeña parte muchísimas gracias a todos y la que nos ha Gracias.